Hola chicos, en esta oportunidad tenemos tres cubos distintos, tenemos un laberinto en 3D de Mofangiaoshi, este es muy curioso y es muy divertido también, ya que tenemos acá, es el típico, la típica bolita que tiene que correr por el laberinto y llegar a distintos niveles, es muy divertido de usar, es totalmente, tal vez en el viaje podemos utilizarlo para que no se aburran, también tenemos, bueno este de aquí lo tenemos en tres versiones, en rosado, en verde, verde también lo tenemos, ahí está la bolita, este es el primer nivel y ahí ven como va yendo, tenemos que moverlo de acuerdo para que llegue y así, ahí tenemos, perdido, cuando se mete la bolita adentro ya pierdes y tienes que sacarla de nuevo para volver a comenzar por el primer nivel, luego vamos por el rojo, el rojo también es muy atractivo, también comenzamos desde el primer nivel y así vamos yendo hasta caer por aquí y llegas al segundo nivel, después también tenemos el clover, este clover no es de Kiji, vamos a ver que tal gira, este es el F1, su giro no es tan espectacular como el de Kiji, pero sigue siendo muy bueno también para hacer un cubo más económico que el de Kiji, así que si quieres comenzar por este rompecabezas te lo recomiendo, te recomiendo el giro de este cubo, este cubo pierde la forma también, su giro va aquí y llega a cortar, parece un curvicopter también, parece una variante del curvicopter, seguramente también se arma como ese cubo y su hermano gemelo que es el pentacle, también lo tenemos, el más fácil de estos dos es el pentacle me han dicho, no lo sé armar ninguno pero al parecer el de aquí no pierde la forma y el de aquí si pierde la forma, por lo tanto los cubos que pierden la forma generalmente son un poco más difíciles, vamos a ver que tal gira también este cubo, la rueda gira espectacular, solo que ahorita mis manos están lubricadas gracias al lubricante que viene con estos cubos y vamos a, si, mis manos están un poco lubricadas, vamos a ver que tal gira este cubo, ahí lo colocamos todos para que corte y corta, si este cubo gira incluso un poquito mejor que el clover pero eso es porque el cubo no deforma pero igual de todas maneras es espectacular, de todas maneras no gira tan bien como el de Kiji, es un poco más pequeño también que el de Kiji pero sigue siendo un buen cubo, estos dos cubos los tenemos en estas tres presentaciones, si, los tenemos en fibra de carbono, ahí lo pueden ver, el clover lo tenemos en fibra de carbono y también en fondo negro, ahí está, fondo negro, tenemos las tres, fondo negro, stickerless y en fibra de carbono, y por lo tanto también tenemos en las tres versiones, el pentacle en fibra de carbono, también lo tenemos en stickerless y en fondo negro, si, son un poco más pequeños que los de Kiji, vuelvo a mencionar, su giro es un poquito más duro que el de Kiji pero sigue siendo muy bueno para el precio y también para la calidad y la marca que es LeFund, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, les estaré dejando un par de videos por aquí, si les ha gustado el video, dejen su like, compartanlo con sus amigos, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video.